Como método anticonceptivo para evitar embarazos, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud iniciarán el programa de esterilización femenina. El programa dirigido tanto a pacientes aseguradas como no aseguradas del Distrito San Miguelito y del área metropolitana se efectuará en el Hospital Irma de Lourdes Anetatos de la Caja de Seguro Social, ubicado la 24 de diciembre. Para participar del programa de salpingectomía, las pacientes deberán contar con una referencia de su ginecólogo, tener 23 años de edad y con dos hijos o más pruebas de laboratorio donde se muestre un índice de masa corporal menor de 35 y que no tengan cirugías previas en el área quirúrgica con el objetivo de evitar o disminuir complicaciones. Sí a la salud, Caja de Seguro Social.